Muy bien, y nos metemos en lo que fue el partido del lunes por la noche. Ayer, muy tarde, terminó como a las 11 de la noche el partido. Recordemos un gimnasia que llegaba con técnicos interinos. Leandro Martín, jugador surgido de las inferiores de gimnasia, que no tuvo la oportunidad de jugar en primera, pero brilló en la Villa San Carlos. Hace años que está en el club trabajando en inferior, le llevó la oportunidad en dupla técnica con Mariano Mesera, o en un referente de gimnasia. Y, pobre muchacho, les tocaba el arco la más fea. Les tocó una situación muy, pero muy compleja. Y así le fue. Llegaban a jugar con River. Un cambio de esquema, ¿no? Para diferenciarse de Alfaro. Un 4-4-2, un poquito más lógico. Conservador, pero no tanto como el de Alfaro. Un poquito más ambicioso, con Farabelli en el medio, con Fittor, Dinaudo, con Chirol al lado para darle una mano en la creación. Y Aleman por la izquierda. Y en la delantera, sí, estaba más sola. Y el chico de Nick Ramírez, que lo hacía jugar de volante al faro, pero en realidad el chico delantero, por eso hace gole en inferiores. Bueno, la vuelta de Bonifacio luego de Mesa en lugar de Oreja. Y más de eso no tiene gimnasia. Le voy a decir algo con lo que estoy casi seguro que no vamos a coincidir. A mí me gusta la línea de tres en la defensa. Yo soy más de línea de tres como jugador. Sí, pero lo tenés que trabajar mucho, tenés que tener los jugadores. Igual tenía Sanguinetti, Dos Pasos y Pereira. No tenía tampoco la Valle. Pero, Claudio, adelante tenía Zayliana, que la daba toda redonda. Sí. Y tenía el Grillo, la Rosa, que era un motorcito en lo táctico. Terminaba en central, hacía todos los relevos. Pero lo tenés que trabajar mucho. Claro, bueno. Y si algo se caracterizó en su trayectoria a Grigol es en trabajar. Por eso, yo iría con línea de tres. Me parece que... Bueno, pero también lo tenés que trabajar. En una semana no podés cambiar. No, no, no estoy pidiendo. Y bueno, y estos chicos, te da lástima porque gente del club, gente de la ciudad, y decir, qué mala suerte. Son ninterinos, te llevo la oportunidad de dirigir. Y te toca River que viene. Bueno, pero... No dulce. Reconstra dulce. Ahora, ¿es mala suerte o es mejor para ellos no haber tenido la presión de jugarle? Porque si le jugabas a Temperley con él y lo perdías, era peor. Pero ya con River estaba dado el resultado. Claudio, no tenés presión, pero es mejor tener posibilidades. Acá, vamos a ser sinceros, el fútbol puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí. Perdió contra Olimpo. Aparece, pero en este River, yo si lo puedo evitar, lo evito. Dame la presión de tener que ganar, pero contra un equipo que le pueda ganar. ¿Sabés cuál es la sensación? Venía de ganarle a Boca en la bombonera y mirá, fijate lo que es el primer gol. Sí, tocan, 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 adentro del área. Increíble, buenísimo. Se le movió, se le movió a área. Tal vez una respuesta flojita de área la quiere agarrar, le da de punta a Adriuzzi. Pero vos fijaste, es gol de Bigfoot, gol este. El fútbol saló, tic, 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 tomá adentro. No puede decir nada. Desarma cualquier defensa. Fijate ahí, descarga el área. Porque no están mal parados. Ni se ven. Gimnasia no está mal parado. Tiran la pared, ni se ven, ni levantan la cabeza porque el otro se le mete adentro. De memoria, son unos genios. 16 goles en el torneo, este muchacho. ¿Qué querés? Y ahí, bueno, Gimnasia lamentablemente parada. Mi sensación con el equipo fue que se dijo mucho en la semana que Mesera, por ejemplo, era muy amigo del Chirola Romero. Y mi sensación fue eso, que afuera, en el banco, había amigos de los jugadores y no un cuerpo técnico. Recordemos a Mariano Mesera, categoría 78, al igual que Lea Cufré, que Fernando Gatti y que Chirola Romero hicieron todas las inferiores juntos. Esa fue mi sensación de que no había una persona que tuviera autoridad por sobre los jugadores, sino que... Pero cuando sos interino venís a darle una mano, Claudio. Sí, sí, no le estoy cayendo ni a Mesera. Y vos de última vas a tratar de tener un referente tuyo adentro del campo de juego. Sí. Y también, ojo, yo... Pero no lo digo por Romero, lo digo por el resto de los jugadores. Yo soy de los que considero igual que Chirola estaba bien que esté. No, no, pero no le cae por Romero. Digo que mi sensación era eso, que eran todos amigos. A ver, estaba... Si no eran de la misma categoría, pero... Estaba Lucas Lich, estaba Rinaudo. Sí, fueron compañeros de Mariano. Pero bueno, no... No sé, mi sensación fue esa. No creo que ya me guiamos. Yo para mí puse un equipo dentro de lo que tiene el gimnasio lógico. Sí, es más lógico, claro. Tampoco quisieron inventar nada. Y decíamos, bueno, para desgracia el Lobo yo encontraba el gol a los tres minutos, nada más tres, cuatro minutos. Y ya le tocó a base de corazón y de las ganas y el empuje de... ¿Eso no fue penal? Del Fito Rinaudo. Y no, y le estaban cobrando... ¿Cobraron offside? Siempre cobran offside, pero para mí hay penal en la segunda jugada en la que va a buscar el rebote. A ver si nos entendemos. Vamos a ver, a ver. Ahí no está offside, no está offside perfectamente habilitado. Ahí para mí no hay penal. ¿Para dónde no hay penal? Para mí en la segunda. En la segunda jugada. En la segunda, en el que va a buscar el rebote. Ahora, bajo esta lógica que decíamos, no te van a cobrar un penal contra River. Olvidate, olvidate. Es imposible que hoy en día cobren un penal contra River. Y bueno, decíamos en base al empuje y el amor propio que bueno, nos tenía acostumbrado a Fito. Gimnasio intentó llegárselo por delante. Sí, un poco de alemán. En todas las jugadas. Sí, pero a mí el lema ya me tiene. Está bien, no termina ninguna. Pero todas las jugadas van a ver que lo tienen de referente a él. Pero... Esta, la anterior, la que sigue, la que sigue. Sí, pero a mí ya me... Con tanto firulete, con tanto aguantar la pelota. Termina siendo más tribunero que otra cosa. Para mí es justo. Hay jugadas que hay que hacerlas de primera. Y termina, lamentablemente, le volvió a pasar a Mazola que termina jugando muy solo arriba, chocando y bueno. Y tenía que chocar contra. Y yo, contra Maidana, que Maidana te mata. Y alemán tampoco tiene un socio. Claro. Alemán no tiene ningún socio. Bueno, pero vos sabés, Claudio, que con el ingreso de Chirola Romero por el centro, digo, bueno, va a tener un poquito para dialogar. De últimas tenés, va a tener alemán ahí, va a tener del otro lado Farabelli. Tal vez intentar un poquito más. Y no, no apareció ese fútbol asociado, pero igual. De hecho, se jugó todo por el otro estado. River se cierra los caminos. Aparte, vamos a analizar un poquito a River. De adelante para atrás. Alario, en la selección, uno de los mejores nueve, sino es el mejor nueve hoy por hoy que juega en la Argentina. El chico de Driussi, 16 goles. Después, va para atrás. Poncio. Perdón, Driussi que sonó en un momento para venir a gimnasia. No, que gimnasia lo quería préstamos. Lo quería préstamos, exacto. Después tenés a Poncio, que es el dueño del medio. Rojas, que volvió, la deja chiquita. Levantó Martínez, el Piti Martínez. Nacho Fernández, que está jugando en un nivel superlativo, citado en la selección. Va para atrás, Maidano en la selección. Martínez Cuarta, trajeron a la mina en cuatro millones de dólares. Está jugando el pibe este, Martínez Cuarta. Por derecha Moreira, por izquierda Mayada, que viene del banco y juega mejor que cuando juega solo por derecha. Está muy dulce. ¿Qué pasa en el traba? Le viene y viene de ganar el Superclásico. Sumale un técnico, para mí, el mejor técnico de la Argentina hoy. Y lo quieren, eh. Gallardo. Muy querido, Chefer. Que cuando quiere te mete la presión arriba. Fijate, le hace así, le hace el primer gol y le hace con la presión arriba. Va a venir el tercer gol. Este, esta es. Este es vos fijate, la calidad técnica. Pelotas es largo del arquero. Y mirá la que hace el Pitti Martínez. No, la empieza y la termina él. Pero aparte con una simpleza. Esto es jerarquía, señores. Parece que estuviera jugando en la esquina de su casa. Yo hablo y digo, estudiante, demasiado lejos estás porque no tiene jerarquía. Esto es jerarquía. Fijate, el Pitti dentro de toda la unión. Pisa. Saque de arco largo. Uno en el camino. Se mete. Hace lo que quiera. Le engancha, pase de largo. Amaga. Pero fíjate, es de la ponente. Chao. Y con trester no tenía nada que hacer, Claudio. Sí, pero también tenés un equipo muy desorganizado. La de gimnasia ayer se lo vio muy desorganizado. O sea, sin videovaldo de edades, te desorganizan. Obvio, pero esto tiene que ver, obviamente, ahí Leach pasó de largo como toda la noche, como viene pasando de largo Leach, hace ocho partidos. Te decía esa. Vos fijate ese gol. Saque de arco directo, pum. Te emboca esa. Vamos a ver el tercer gol, el de Auski. La roban en campo de River. O sea, si quieres te aprieta arriba, te hace gole. Te saca el arco, te hace gole. Te espera atrás, te sale, te hace gole. Yo creo que gimnasia no necesita solamente un cambio de técnico, sino una renovación de muchos de estos jugadores. Exacto. Es como se habló de la selección, de que ya hay jugadores que no pueden, que quisieron mucho a la selección, que dieron mucho por la selección, pero que no pueden. Por eso, yo hoy no le quiero caer a Mesera. Acá, Claudio, el déficit y el tablón que dice, queremos un equipo más ofensivo. Pero basta de amigos. Pero también paremos con queremos más ofensivo. Vos podés ser ofensivo si tenés los jugadores. Sí, pero... ¿Entendés? Está bien, querés armar otro proyecto, o sea, hablar de torrente. Que va a ser difícil porque está en el León de México, ganan a Fortuna, un discípulo de Bielsa. Pero está bien, si vos vas a traer ese técnico, vas a tener que traer cuatro o cinco jugadores. Claro. Porque con esto, no es por maltratarlo a los jugadores. Fijate en el contragolpe. Tuk, tuk, tuk. Ahí está. Yo lo mano más... Lleva acompañado, esto es lo que tiene que venir con el próximo técnico, un proyecto de dos o tres jugadores que vengan de jerarquía. No, tiene que venir cuatro a ser titulares, Claudio. De jerarquía, pero hay que también apostar a los pibes del club. Sí, pero... De jerarquía, pero el chico del club de acá cuatro años. Esa es la posición adelantada, ¿eh? Cuando se hace el pase. No, 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 no. No sé, ahí es ese. No, 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 llega tarde a cerrar. Fijate, no levanta nadie la mano. Si el jugador argentino ni levanta la mano, siempre la levanta por la duda. Y, Claudio, ¿está bien lo que vos decís? Es más, cuando tuvimos los candidatos y habló de un proyecto. Pero un proyecto te lleva años. Sí, pero en algún momento lo tenés que empezar. Hoy gimnasia está de mitad de tabla para Río. Ahora no, ahora está de mitad de tabla. No necesitas como loco los puntos. Bueno, apostemos un proyecto de inferiores. Y si no se apuesta, ¿cuándo vas a apostar? El que la gente está viendo no tiene conocimiento. Gimnasia hace cuatro años. Las divisiones inferiores hace años que juegan prácticamente de B de 20 se juegan a 30 equipos, ¿no? Porque le incorporaron 10 del Nacional B. Vos tenés una etapa regular donde tenés que entrar, me parece, entre los 20 o 18 para jugar la zona de campeonato. Gimnasia hace cuatro años no puede entrar entre los 18 de primera. Y Gimnasia del Roce, que está teniendo hoy en día en inferiores, son con los equipos segunda línea. Y eso hace que no crezca como inferior. Poner, te han salido jugadores, Arias es uno, Eric Ramírez entró. Eric Ramírez, Perdomo. ¿Entendés? Sale. Pero no es lo mismo cuando vos estás compitiendo todo el año con River, con Boca, con Sal Lorenzo, con Independiente, con el estudiante mismo que saca jugadores, que te toque con San Martín de San Juan, que te toque con Belgrano, que te toque con algún equipo de la B, con Chacarita, con todos esos equipos. Y ahí también es lo que primero tenés que apuntar. Tenés que poner a las inferiores jugando en la zona de campeonato. Y trabajar, invertir y esperar. Porque desde la noche a la mañana... Pero eso en algún momento se tiene que hacer. Dos, tres años de tarde. Mínimo. ¿Hay algún nombre de algún técnico que ya figura en punta? No. Es que figura mucho. Ya Pelegrino hoy dijo que va a apostar a este interinato hasta fin de año, hasta fin del torneo. Perdón, no hasta fin de año. Serían cinco fechas más. Serían cinco fechas... Yo para mí se estarían equivocando. Yo soy de los que considero que tiene que llegar un técnico para que evalúe bien lo que tiene, para saber lo que tiene que traer. Yo creo que ayer se notó que gimnasia necesita un cuerpo técnico nuevo, urgente, que vea lo que tiene, que pueda ser una limpieza de muchos jugadores que ya no pueden seguir jugando en gimnasia. Bueno, y así terminaba. Derrota del Lobo, lamentablemente, la quinta consecutiva. Lo que se viene para el Lobo. Mirá qué parada, ¿eh? El sábado en el cementerio de los Elefantes en Colón, en Santa Fe, frente a Colón, que venía invicto, perdió el invicto en la última fecha. Había ganado prácticamente todos los partidos del año, está en zona de copas. Colón, así que bueno, tiene una parada con el técnico que quiere gimnasia, con Eduardo Domínguez, que está ahí, que veremos, porque no le pagan en Colón. Pero, ojo, que no pueda seducirlo y traerlo. Muy bien. Entonces, el próximo sábado va a estar jugando en gimnasia a las 2 de la tarde, ¿verdad? A las 2 de la tarde. Muy bien. Esto ha sido todo. Miguel de Lía, ¿la pasó bien? Perfecto, querido. Muy bien. ¿Usted, Liguito, la pasó bien? Excelente. Vamos a mandarle un saludo nuevamente a Fortunato, que se va a incorporar nuevamente con nosotros. Y que traiga algún pescadito. Y que traiga algo. Y la parrilla, todo lo queremos. Muchísimas gracias, señores. Esto ha sido Fútbol Fútbol. Nos volvemos a encontrar en el próximo martes. Bárbaro.